Jorge, te saluda. Pero, Sandrita, ¿cómo has llevado tantos años? ¿Cómo andas bien? ¿Qué le pasa a visitarme acá? ¿Qué le pasa? ¿Le tienen prohibida la entrada al Uruguay? No, para nada, para nada. Pero trabajo mucho. Si se va el pollo, yo me tengo que quedar. Así que soy una víctima del pueblo Álvarez. Bueno, escúchame una cosa. A ver. Quiero decir que estamos, en este momento ya hemos transitado la tormenta, como dijo alguien por ahí. Anoche se cayó el cielo, hasta madrugada ha subido en Punta del Este, pero lavo todo. Y ahora recién estamos como volviendo a la vida. Mira, en donde estaba yo se cayó la luz. Le pido mil disculpas a la productora porque ya que es sin luz, sin carga telefónica, sin carga de nada. Y entonces no pude reaccionar a tiempo cuando ella me solicitó. Pero está todo bien. Bueno, y ya estás acá con nosotros. Y estamos viendo fotos de famosos que ya están en Punta del Este y que están a los besos limpios. Ahí la estamos viendo. ¡Epa! ¡Qué jodos! A Pampita, claro, con Moritán. Esos siguen de Luna de Miel. Estos están de Luna de Miel. ¿Los viste de Pampita de Moritán por ahí? Nos cruzamos. Está en la zona de José Ignacio. No nos vamos a molestar. A ver, a ver si usted está le acusando conmigo. No nos vamos a molestar estos días. ¿Qué le parece si le dejamos para el 2, el 3, el 4 de enero? Sí, muy bien. Molestar. No nos hubiera molestado. La gente es muy hermosa y nos atiende y conversa con todos. Así que nos cruzamos, la saludé a Pampita y le dije que íbamos a hablar después de ahí. Y me decía, te agradezco tanto y listo. Muy bien. Por eso estamos. En la foto se los ve muy románticos. Sí, hay muchos televidentes que no están perdidos. Saquemos el graf. No, y a ver, ¿no se lo ve igual a Pico Mónaco, él? Por él, ¿eh? Ah, Pico Mónaco. ¿Qué querés decir? ¿Qué es lo que se dice? No, no, está igual. Está igual, ¿eh? Una pregunta, Gustavo. Hay gente en Punta del Este, te pregunto por los precios y te pregunto por la escalada del dólar, ¿no? Y me llegó como que no había tanta como esperaban. ¿Me podés confirmar o rectificar esto? Mire, según los datos del Ministerio Público, la llegada de turistas de autos, turistas vía los aeropuertos y los puertos, es muy similar, incluso en algunos casos un 2 o 3% mayor. Lo que tal vez es lo que ha habido es que no han llegado así como en bandada, como ocurría en otros años, que parecía que se acababa el mundo. Entonces, hay aquí un medidor rotonda. Yo estoy hablando de Punta del Este, ¿no? La costa uruguaya es mucho más grande de lo que yo puedo visualizar de Punta del Este. El efecto rotonda, cuando usted demora 4 o 5 minutos en entrar a la rotonda y salir, ahí es que está. Le voy a decir que fui al evento que organizó Guillermina Valdés en Las Garzas. Las Garzas es en Rocha. Hay que hacer como, qué sé yo, 1.838 kilómetros para ir y venir. ¡Ay, sí! Y usted no sabe lo que demoramos porque estaba... Usted tiene que atravesar Lava, Ramana, Antiales, Vicky, José Ignacio. Todo. Puente Redondo y llegar hasta Las Garzas. Gustavo, ¿y los pudiste ver, por ejemplo, estamos viendo acá imágenes del chino Darín con Úrsula Corbera? Sí, claro. ¿Los pudiste ver que estaban ahí mimosos en la playa? Mimosos en la playa y además compartieron una cena íntima con Susana Jiménez, con Ricardo Darín. Con Susana, con Darín. Estuvieron... Hubo mucha reunión de camaradería y mucha reunión de conversación. Pero le quiero dar un ratito que me llamó la atención. A ver, contanos. La noche anterior hubo una reunión en un conocido parador, que siempre deja huellas por ahí, entre Susana Jiménez, Adrián Suárez, Mariana Fabiani y estaba Gustavo Bermúdez. Yo me pregunto cuando leo esa foto, porque quisieron publicar la foto, me pregunto, ¿no vendrá una recontra propuesta de Suárez para llevar a la viva a Canal 13? Y todos los años intenta Suárez, pero nunca lo logra. A ver, repetime quiénes estaban. Esa mesa anterior, estoy hablando del día anterior. Sí. Esa mesa en este lugar, que ya le acabo de decir, este parador famoso. Sí. Estaba Adrián Suárez, Susana Jiménez, Mariana Fabiani. Con Mariana. Mariana Fabiani. Ellos tienen una productora muy importante con su marido. Y además estaba Gustavo Bermúdez, que no sé cómo cayó ahí. Aria de Susano. No, Gustavo había estado en España, junto con Adrián Suárez, tuvieron visitas muy amigas, estuvieron viendo también con Nico Vázquez, obras para traer a Argentina. ¿Sigue viviendo en San Martín de los Andes? No, no, desde que se separó que está acá. Ah, me quedé en el tiempo. No, no, está solito, creo. ¿Y quedaste en algo? Creo. Bueno, buen dato, Gustavo, ¿qué más famosos tenemos en Punta del Este? A ver. Bueno, por ejemplo, Marcelo Hugo ya está acá hace unos cuantos días, si ustedes lo saben. Claro. Y no se ha mostrado. Yo le he dicho a los fotógrafos, a los paparazzi, que no quiere bajar a la tradicional foto que le hace a fin de año, tomando a Mateo, o ahí caminando de la mano de Gisermina, porque dice que como él va a tener, digamos, alguna función en el gobierno, capaz que sería mal visto. ¿Qué cosa pava? ¿Qué pavada más grande? Todo el mundo sabe que Marcelo Tinelli tiene esta casa hace muchísimos años, que no hace todos los años esto de bajar y saludar a la prensa, de que quién va a decir algo de un hombre que se ganó la plata trabajando, todo el mundo lo conoce de dónde viene. Gustavo. Es el generador de trabajo. Es una pavada. Gustavo. Es que saque la foto con nosotros y todo bien. Dígame. Gustavo, no, querés saber si estamos viendo a Ricardo Darín, ¿él va a una playa exclusiva o va a una playa donde todos los fanáticos, la gente que lo quiere, lo puede ver, sacarse fotos con él, o están un poco alejados con su mujer Florencia? No, mire, no hay playas exclusivas en punta de esta, hay playas que son más solitarias. Alejadas. Claro, alejadas. Yo mismo estuve el otro día que encontré una reconocida personalidad haciendo toples, no en la plaza de Chihuahua, sino en la plaza común y corriente. ¿Quién era la personalidad? No, 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 no. ¿Y pero si hace toples, por qué? Lo hacen en una playa pública, lo podemos comentar. No estaba en un lugar para exhibir, estaba en un lugar completamente alejado, le voy a decir más, entre el espacio y la Laguna Garzón, que hay un lugar que no es de playa, sino que tiene como unas rocas y un poco de piedra, estaba ahí. Yo pasé en el auto, vi una persona, bajamos, la vimos, la saludé, y ella se cubrió y no quisimos molestarla. Vamos a dejarla ahí que descanse, ya va a hablar con nosotros. Bueno, hablemos del lomo de la mujer de Darín, de Florencia Basso. Explícame a esa señora cómo hace, tiene ese abdomen plano, esas curvas. ¿Cuántos hace que están juntos? 31 años, qué divino. Así, 31 años de matrimonio. No me digan nada, no me digan nada. No me digan nada, debe tener 35, porque está preciosa esa mujer. Qué suerte, me encanta que sigan juntos. Bueno, Gustavo, divino todo, disfrutá, en cualquier momento nos vemos, nos vamos a dar una escapadita por ahí, te mando un beso enorme, te mandamos un beso aquí todo el equipo y feliz año para vos. Pero feliz año, y lo que acá llamó la atención, le voy a decir la última, fue la foto que posteó el libro Orio. ¡Ah!